Lo paro como una mano, lo paro querido a mi Hello, hello Buenas tardes chicos, chicas Como estan el dia de hoy Espero que bien, espero que espectacularmente bien Buenas tardes, ya listos? Porque yo ya estoy apuntadisimo Saluditos Julio, Chinchilla, mi Owl, mi Albert Buenas tardes chicos Pues, hoy oficialmente iniciamos el proyecto El dia de hoy es el primer dia de la uberiza A ver que tal, vamos a ver que tal les da Ya venimos uniformados, eso si, listos para la ocasión Se ameritaba, se ameritaba y hacíamos venir todos los dias que vayamos a ir a recoger gente Pues listos chicos, no hay mucho mas que decir Disculpen el dia de ayer por no haber prendido Tuvimos ahi unas trabas con lo del seguro y ese rollo Por una pendejada la verdad Pero, ya quedo solucionado, ya estamos full en verde Ya hoy podemos empezar a repartir Bueno no repartir a, osea repartir gente a donde, a donde sea que vayan Se te marca el que, el pilin Y tu que me estas viendo hijo de la verga eh Que paso pocho, listo, ya listo Agua, aguas con el uniforme porque esta recien lavado wey Ayer me puse a lavarlo Jejeje Pues vamonos chicos Eh, ya según yo Acomode todo, ahorita les voy a presumir como Ayer me puse a acomodar cables, me puse a acomodar Ah, fuck, I was here man Ya vamonos Sofia, ya vamonos Correcto, conectado Le damos inicial Oficialmente estamos conectados Oficialmente estamos conectados Creo que ya estamos Toca, toca tantas solicitudes como quieras Para obtener la oportunidad de una Para obtener la cantidad Ok Oh, 200 baros San Miguel, carretera Ocotlantes, Istán A calle Turquesa, Guadalajara Como le, como le Ver disponibilidad Buscando coincidencias Aún no te hemos terminado Se cargaron todas las páginas Te avisaremos cuando haya más solicitudes disponibles Se asignó esta solicitud a otro socio Me la ganaron chingada madre Me la ganaron cabrón A ver, a ver, no pasa nada Le estoy agarrando el rollo Es que aquí aparecen Mira, todavía dice conectado Ahí está conectado Calle Campo Verde, Tecistán, La Madalena A Fernández Oficialmente puede recoger Al primer cabrón Por acá Ay, no Me toca el primer Más adelante Después, después ¿A cuánto estás de recoger? Estamos a 7 minutos De recoger al individuo Mira, hay otro Ay, qué bonito Qué bonitas nalgas Qué bonitas nalgas Y si mejor nos vamos Cris, muchas gracias Cris, muchas gracias por la sub Muchas gracias David también Iván Graspolo Bitardos Jaime Mesa también Muchas gracias por la sub Gracias amigos La dejaron perfecta Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Si, se la va Creo que ella No hay de qué Buen día, hasta luego Para servirles Uy, aquí hay varios Uy, guau Vámonos a la verga Ya a mitad de camino Como que ya los pude ver Eh, al inicio No me cargaba Absolutamente nada La verdad No tenía ni madres De vista Hacia ustedes Hasta después A la mitad La verdad No sé si usar Weys, wey Una me caga, weys Pues ya venían Platicando entre ellos, wey Pero dijo algo cierto Hoy hay partido, wey Hoy hay partido Y E igual Vamos para el estadio Agarrar Chambita No estaría mal, eh Ah, no griten mucho Sí, eso también Fíjate Tenemos medio saturados Los micros No sé por qué Voy a tratar de no gritar Tanto En lo que veo Que es Eh, ustedes van bien Por los dos lados ¿Verdad? No, la verdad Fíjate que venía concha, eh No, yo pensé Yo sí pensé Que venía bastante nervioso Pero no Hasta eso no viene tan nervioso Vengo a nervioso Con ustedes O sea, a ustedes Los pasajeros Me da igual, wey Con ustedes Que todo vaya bien Que tengamos internet Que Eso es lo que Me tensa más Que esto esté funcionando Que A veces se me va el chat Y luego no los veo Y eso es lo que Les despapá Y luego ahorita Estuve desconectando Los móviles Pero creo ¿Cuándo te pagaron El primer viaje? Mira Les voy a decir El primero Más los demás Ya no Porque vamos a hacer El final Ya saben La previa De cuánto nos sacamos Del día Del trabajo Los viajes Etc, etc De ese Que fue de la casa Para aquí Al centro Más o menos De Guadalajara No, ni tan centro Como por gale 126 Fue Fue eso Entonces La verdad yo no escuché No le presté mucha atención A él Que venía ¡Ay, no! Mi pechuga Se abrió ¡Oh, oh, oh! No chingue su madre A ver qué nos toca 66 ¡Ey, que la verga! Diciéndome bajo Bueno, los 66 Pueden ser cortitos O sea, también pueden estar buenos No sé Luego, no mames Querían más aire Y yo me venía congelando A la verga 58 Y yo nomás Que escuchaba la puerta Y yo ¡Oh, no! ¡No! 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 Y luego eran dos, creo Yo nomás vi uno Pero él luego Me dijo No le pegues a tu hermano No le pegues a tu hermano Y yo ¡No! 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 ¿Una encuadrada en bici? A ver, grita Ahí le bajé Dos puntos A cada micrófono ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ya llegamos, ya llegamos ¡Ey, ey! Ya llegamos, ya llegamos ¡Shh! Ya llegamos ¡Orden, orden, orden! ¡Shh! ¡Orden, orden! ¡Viene del parque, mi tío! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Y con permiso? Propio pasa Giovanni, ¿verdad? ¿Qué tal el calorcito, bro? Sí Está bueno, ¿no? Sí, bueno Sí, bueno Suadera Lo normal Lo normal Lo normal Lo normal Sí, bueno Siempre cuidando el outfit ¿Verdad? Eso sí, ya No, dice 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 ¿Qué es Lance? Nebo Sí, yo estoy igual No te creas Nada más medio le hago a veces Pero sí me gustan O sea, los ves Sí, órale Sí, sí Los porches Son los que Ah, los porches Eh, son bonitos Sí, ya te me gustan Chido Están perros ¿Eres team gasolina O eres team eléctrico? Gasolina Sí, el roguero Sí, yo también Aunque no te creas Últimamente ya están sacando eléctricos Padres, eh, también Ah, sí, sí De hecho, sí, también Pues, pero Los diseños que es como Sí, como más tiran el estilo O viejo Como alguien La de Volt Los Mosco Ah, los Mosco Un buen Este es eléctrico Híbrido Híbrido Sí, entre las dos Gasolina y Batería Sí, está bonito Se defiende el Muchachón Fíjate Este anda como en 300 más o menos Sí, más o menos Pero, pues La verdad Para esto de la Uber La Uberiza Pues ahorra va Tantita gas Pues a ver A ver qué tal La verdad Hoy es mi primer día No te voy a mentir Ah, ¿es el primer día? Sí, güey Ah, está bien Sí, es el primer día No, en la Uber A ver Sí, sí, sí Sí, pues la verdad Mi tiempo es libre Es un ratito Sí, ¿por qué no? ¿Tienes otro trabajo? Sí, normalmente desde casa Ah, ya Ah, está bien Sí, luego hago videos Y cosillas así YouTube, Twitch ¿Conocen Twitch? Sí 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 ¿Simon? ¿Simon, luego hago streams? ¿Cómo te llaman? Mario, Mario Tecu ¿Mario Tecu? Ah, Simón Sí, me pongo a hacer videos Directos ¿A quién ves normalmente tú en Twitch? Pues ahí dices que Veo como algo ¿Españoles? Sí, mon, sí, mon ¿El Rubio? Sí, mon, sí, mon Sí, pues es que el Rubio Ese es el Rubio, ¿no? Eh, sí A ver, ma Mario Tecu ¿Con C o con C? Te, de Tito Q de queso Mario Te, de Tito Q de queso Sí, a veces me pongo ahí Vídeos Videojuegos A veces hago de Lo de Rappi también Estuve un tiempo Haciendo pedidos en Rappi En la moto Creo que caiga ¿Mande? Bien Está bueno, la verdad, eh Sí, está padre Nada más Pues es que el tema Yo no soy muy fan de las motos La verdad Me da Soy medio cuscus Ah, sí, nada Sí La verdad, entonces Pues sí, me da pendiente Y luego cuando llueve Hace frío O hace mucho calor Pues sí, está un poquito pesado Eh, justo en el Uber Dije, bueno, pues en el Uber Voy en el carro Más tranquilo Me toca tráfico Pero pues ya se hace calor Frío, pues ya con el aire O cualquier cosita, ¿no? Y... Pues lo ando probando Te digo, hoy es el primer día A ver qué Muchas gracias No hay de qué, brother Cuídate Un gustazo Buen día Servido Paguen, paguen Oye, güey Qué pedo Cómo que efectivo, cabrón Vete Vete a la ñonga Vete a la ñonga Calle chido Es buen pedo, ¿no? ¿Ya ves cómo se hace efectivo? Güey, gracias Si me hubiera venido sin cambio Vete a la ñonga, eh CapEx La gas Yo creo que ahora sí Vamos a Por la gas Apagaré lo que voy a cargar gas O acepto otro Y voy Sí, ¿verdad? Mi cámara de playles Ahorita la cambio A lo mejor arma Pues contigo A mí me gustaría Más Ponerle son request No sé ustedes qué opinan O quieren que yo ponga Sí, mi compi Era buen pedo, eh Era buen pedo A mi todo, necio Yo al chile sí le eché unos papazos Porque dije Ah, es banda, es banda Es compi, güey La otra era una familia, güey Y sí, ni me voy a decir No mames, mija Te está Fumando tu chingadera Ya, chavo Los pulmones le funcionan al vergaso No, ni se ve, güey Ahí está 9, 6, 5 Le cupo Sí, está ahí, mero Está bueno Ya está 9, 6, 5 Muchísimas gracias No hay bronca Gracias, jefe Ah, mire Gracias Ok Tanque lleno Tanque lleno Más o menos 900 mil Yo creo Así como lo vi 900 mil de roja Se llena Ahora hay que ver Eso Cuánto nos dura, güey Estamos a una vuelta De recoger a Paulina Por favor Todos a sus posiciones Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Es servicio de Paulina, ¿verdad? Sí ¿Está bien el nivel del aire? Sí ¿Quiere poner alguna canción o algo? No Perfect Ojalá no nos toque mucho tráfico Ahorita ya empieza ¿No? Sí Es como la hora Todavía estaba tranquilo Cuando venía de allá para acá 10 a las 7 15 a las 7 Ya está con él Sí Feo Sí Ya no tarda Y creo que hoy Hoy hay partido también Entonces Ah, sí a las 9 Sí Todavía más creo Pero es fútbol Y tienes que O tienes que ir a verlo a un lugar O te tienes que ir al estadio Pero no puede ser normal O sea Pues velo a tu casa En fin Sí Hasta más tranquilo A gusto Con los amigos Como la gente normal No sé Una buena botana Sí Y tienes No, y un ratote ¿No? Un buen de tiempo También Yo estaba En un jardín No, pues sí No me ha tocado la verdad En marcha no me ha tocado El caos Pero sí Como dices Me imagino que En el tema del trabajo Pues a uno Pues aunque dé más vueltas Pero le sale mejor ¿No? Pues sí Pero el pasajero es que lleva Prisa O que tiene justo una cita Algo así No, o sea Sí Por ejemplo Si se lo crea Aquí lo que me pasaba Es que el señor No quería meterse Al camino De la marcha Más o menos Porque se ponen bien locas Sí, empiezan a Se ponen bien locas Y empiezan a aventar cosas Y se ponen agresivas Y están así como No es Sí, en vez de nada más Marchar pacíficamente No sé No sé cuál es Hacen los daños Eso está feo también Porque luego uno Ni sin deberla Ni temerla O ya le rompieron el carro O los negocios Los rayan Sí, al contrario En vez de llamar la atención Ya se agarra la fama De que son marchas Nada más de Caos ¿De caos? Ajá O sea, ahí vienen las locas ¿No? Ajá Sí, pues no No, y es que Entiendo el punto Y defiendo pues La parte de que Sí, está muy feo Que las mujeres Tengan tanto O sea Que las estemos Padeciendo tanto ¿No? Pero pues Sí también creo Que también a veces Uno se pone en el lugar Inadecuado Y creo que tengamos No culpa Porque pues no puedo decir Que tengamos la culpa Pero sí creo que tengamos Las herramientas De poder Cambiar ¿Sabes? O sea Sí Porque a mí no me puede Busquear O porque no puede ir mal Que me salí del lugar Donde me estaba Bañando No sé O sea Sí creo Sí creo que uno puede hacer Algo por uno mismo Cuidarse mal Sí pues No salía a lo mejor A las altas Altas noches No cosillas Cuídate Cuídate Claro Y ahorita ya no Tampoco se le puede poner A uno nadie Porque ya no sabe Si está o armado O es de tal Maña O el hijo de fulanito Sí, sí Pariente de manganito Sí, no La verdad pues Llevarla tranquilo En general ¿Qué eres? Sí, sí, sí Soy Porque ya no sabe Ya a cualquier hora Y donde sea también Ya uno Corre riesgo pues Como está últimamente La cosa Sí, está terrible Sí, la verdad Pero Pero por ejemplo Te digo Tratas de cuidar ¿No? Sí, claro Prefiero no irme Para aquel lado Porque yo sé que Por aquel lado Son un poquito más peligrosos ¿No? Estás trabajando Y cuidas esa parte Un poco Sí, sí Evitar lugares Evitar esto Horas Digo Cada quien Lo maneja Y lo Tiene como quiere Pero Pero sí creo que Parte de lo que Uno también tiene que hacer Exactamente De lo que le toca a uno Eh, sí Correcto Gracias No hay de que Que le vaya muy bien Hasta luego Hasta luego No me vayan a afundar Por favor, güey Puta madre Es para atrás Servida Mi amiga La Paulina ¿Qué pedo, güey? Se desagosa Se desagosa Bueno, yo ni digo nada No voy a decir No, es que Mario Te dijo, eh Es que Mario Te dijo A ver, vamos a ver Me cayó otro pedido En lo que estaba en ese Que decía Doscientos, güey Solo le dijiste Buenas tardes Y ya vas a salir Una doña Vamos bien Creo que vamos bien Este Este está grandecito A ver si no me manda Hasta la Verga Estamos aquí Ya casi llegando Caranchoa Muchas gracias Por No sé qué fue Creo que no son Oye Y luego son un beso Ojito Golden Kappa Aprovechenlo, chicos Golden Kappa Hola Es servicio Sí, de Iván Sí Ah, correcto Adelante Lo bueno es que me agarró Aquí el rojo Qué bueno Buenas tardes Iniciamos su viaje Estabamos en la platica Ah Y yo Ay, Dios mío Y le digo Oye, Gina Ahí va un ciento cincuenta Y qué Sí, soy yo Soy yo A ver, ve A ver si es Allá en la esquina Ay, Dios mío Lo bueno es que sí Me agarró ahí el alto Y dije Bueno, aquí Espero Alcalde Sí, sí, sí Buenas tardes Ya de regreso a casita Ya es tarde, ¿verdad? Ya se hace tardecito Sí, ya Ya casi las siete Cinco para las siete Sí, ya Ya es tarde Ya de regreso a casa ¿Descansar? Sí Qué bueno, qué bueno Sí, ya Empiezas a escoger siete Siete, siete y media Yo creo que ya está como Nochecita, ¿no? Sí Más o menos Pero ¿te acuerdas que en Noviembre No, este Octubre, noviembre Y diciembre A las seis ya estaba casi de noche Sí, me acuerdo Sí, qué feo Sí, un cuatro ya empezaba a bajarse Seis ya estaba de noche Allá en Tanalá Este Pues como estamos en Cerro Supuestamente Pues estaba clarito Pero no Ya a las seis y media Yo ya Ya estaba de noche Ya estaba de noche Y ya no salía Y luego empezaba lo fresquecito Sí El aire fresco, ¿verdad? Y yo como tengo alergia A los cambios de clima Digo Ay, Dios mío Y le pegan Pues luego empieza uno a destornudar O a mormar Taparse de la nariz Es horrible La salería Sí, sí pasa O llorar los ojos Ay, no Me pasa luego que hasta los huesos me duele En cambio así Que está muy frío Algo así Empieza como a doler, ¿no? Y eso que yo sí estoy chavo No manches Ya, o sea Ya me empieza Pero usted está jovencito No le tiene que hacer nada No se crea, ¿eh? No, ya, ya también Ya Ya, ¿29? No, no Que tuviera su edad, oiga Se la cambió No, si ya hay unas cositas Ya me caso también Sí, sí Sí pasa, güey Le pega fuerte entonces Por allá el aire Frío Sí, es que allá pues Ya ve que ese tonal Está en un cerrito En alto Sí, sí, sí Está más Está en alto Entonces El aire El frío Todos nos pega El sol también Ahorita Qué bravo está el sol Los calores, ¿no? Ahora empiezan los calores Sí, sí Y ahora pedí Que si iban a ser Como las 12 de la tarde Ay, Dios mío Pero mire Dentro Está fresco Porque estaba el aire Con tierra y con todo Entonces estaba fresquecito Pero Cinco minutos En el sol no se aguantan Sí Justo Y salió Ahorita estaba nerviéndome En el celular Que Tienen tres meses de calor Y no Y de los fuertes Porque ahorita Si hace calor Siento que Apenas va entrando Sí, pues estamos en marzo Sí Pero imagínese Marzo, abril Y mayo Que en julio Supuestamente Ya llega Empieza a llover Las lluvias Y nos inundamos Porque aquí se inunda, ¿no? Cada que llueve Sí También Sí, no me acuerdo Que en temporada Más o menos Abril No, abril Mayo Ni dormir Luego se puede bien No Que está sudando uno Y tiene la ventana abierta Y calorzote Donde hace mucho calor No sé si usted conozca Es en Iguala, Guerrero Ay, Dios mío Qué espantoso Sí, pues Cuando vivían mis papás Ajá Mi hermano Una vez nos llevó Con Iba Un amigo Tenía un compañero de trabajo De allá De Guerrero No sé de qué parte Entonces Le invitó a mi hermano De vacaciones En la Semana Santa Ay En el maro caloroso Pues ahí nos lleva A mi mamá Y a mi papá Y a mi papá Y había fallecido A mi mamá Y a dos de mis hermanas Y yo Ahí va Y yo Y iba Por supuesto Mi hermano Ay, Dios mío Mire, eran las doce De la noche Y estábamos en el jardín De ahí De Iguala Y todo Haganle cuenta Que eran las dos Tres de la tarde El gentío Espantoso Que no sé Yo no creo que Se iban a dormir A su casa Porque no aguantaban Y nosotras Subi, subi, subi Y le dijeron Ay, qué calor Y ay, qué calor Y ay, qué calor Pues uno no está acostumbrado A ese clima Sí, claro Va para allá Y empieza a sudar Nada más de estar sentado Sí Y yo creo que Las personas pensaban Que había ahí De ahí Tal vez de ahí O visitantes Quién sabe Este Pues en lo fresco Estaban en lo fresco En el jardín Ay, pero Pero nosotros Ay, no, no, no Ustedes son los que Andaban sufriendo Sí, las doce de la noche Ay, Dios mío ¿Y a qué hora se quita esto? No, pues es que Ya Como nos llevó Nos llevó Que a conocer A varios lugarcitos De ahí De Guerrero Pues ya Este Ya dijo No, vámonos Si no Mi mamá Padecía depresión alta Uy, no Le daban taquicardia Entonces dijo Mi hermano Dijo Vámonos 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 Ándale Acomode su carro Y yo en el mío Y vámonos Patitas A otro lugar Sí, pues Y yo también Por allá Un pueblito Donde se caía Como un cerro Pero estaba muy bonito Y allá No hacía tanto calor No, allá no Allá estaba Más decente Por eso Digo Ay, no Por allá Pobre gente Sí, no Pero ya naciendo allá Yo creo que ya se acoplan Se acostumbra a uno, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo De hecho Yo soy de Ciudad de México Y ya me vine para acá Y cuando llegué Me acuerdo que justo Fue como fechas Abril Mayo No, yo sufría Yo no estaba acostumbrado allá Al calorón que se suelta Sí Y ya ahorita Actualmente Pues ya Ya lo aguanto más Ya es tolerante Para todo Sí, sí, no Ya llevo más Unos añitos Y ya normal Sí se sabe que hace más calor Pero no Como cuando llegué Dije No manches Yo siento que estaba en playa Pero Yo trabajé Aquí en Guadalajara Muchos Muchos Este Más de 50 años Allí en una escuela De la UDG A mí Entraba a las 12 del día Porque salía hasta las 9 Ah Y Dios mío Y luego Mi camión a veces Me dejaba por acá Por la de revolución Y yo tenía que caminar Hasta allá Hasta la de Belén Hasta allá Han costado el teatro Degollado Ay, uy A las Casi a las 12 Corriendo Porque se me hacía tarde Y tenía que llegar a checar Y camina Y camina Y camina Y camina Y acabadita de bañar Pintadita y todo Y a sud Y no sé Toda sudada Sí, sí Que llegaba Y luego nos pusieron Uniforme Que teníamos que traer Blusa Chaleco Y saco Ay, Dios mío Que tan todo Con el calor Nos bañábamos de sudor En el camino Y ahí camina Y camina Y camina Y camina Porque nos dejaba el camión Cuando había manifestaciones En el centro Nos decían No puedo entrar al centro Bájense Los que vayan Para el centro Y tocaba caminar Ahí vamos todos No, y luego Si hice corriendo A tierra Para nuestros trabajos Hasta donde íbamos No Dios mío Pero ya Como que hice uno Pues ya Ya me tocó esta vida Es lo que toca Sí, como le digo Se acostumbra uno Ya después de De tanto Se acostumbra uno Y yo ya llegaba Ay, acalorada Pero pues ya no era novedad Normal Normal Un día más Sí ¿Verdad? Y yo veía a mis compañeras Que entraban A las seis de la mañana Y decían Ay, ¿a poco está haciendo Tanto calor? Le dije No, está fresco Está tranqui Ah, bueno No pañase ya Está fresco El airecito Sí, al principio Pues le sufre uno Y se dice Ay, no Yo creo que así Se acostumbran Los cuales se casan ¿Verdad? También Sí, yo creo que también Ya ves Todos los días lo mismo Estar peleando Y eso ya Un día más también Y lo mismo Y lo mismo Sí Ni modo pues Todo es una rutina Sí, aunque no guste Luego así nos toca Pues ya se ve el trabajo ¿Verdad, doña? Para todo la escuela Ya se ve lo que tiene que hacer Sí, trabajo Luego uno también le sufre mucho Levantarse temprano Pero pues hasta el principio también Sí, antes de ejercicio Y bañarse Desayunar Al trabajo Sí Ya conforme lo vas haciendo Lo repetitivamente Y ya Le agarra rutina Y no cuesta tanto Cuando hace uno ejercicio Lo cree que No sé Siente lo cansado ¿Verdad? Como que si hace los días Así más fáciles Sí No se siente uno Lo aburrido Lo cansado Como más movido ¿No? La vida más rápido Más tranquila Sí, sí pasa Y luego cuando echa uno hueva Más lento Más No Eso de estar sentado Uno todo el día Nomás no Se lo recomiendo a nadie Sí, no Sin hacer nada No Yo me desespero No manches Yo también Yo también Yo también me desespero Me entumo de las piernas Y duro mucho rato sentada Hace de Hice un año en agosto Que yo me caí Allí en casa Ajá Estaba un albañil Haciendo una bardita Y tal Y dejó un cordón De esos que no se veían Así Pero Ya no andaba el albañil Pero el cordón ahí lo dejó Entonces yo No sé a qué había ido Entonces Al tratar de brincar Brinqué con un pie Pero el otro se me enredó En el hilo En el izquierdo Y ¡zas! Por allá fui a caer Como decían Por ahí Caí Como un perrito Azoté la res El brazo derecho Me lo fracturé Del codo Ay sí Estuvo fuerte Entonces Y el izquierdo Me hice una abierta Todo aquí Junto al codo Ajá Que ya me daba Más pendiente La herida Que la mano Quebrada Y pues nada Que ya me tuvieron Que inyectar La mano Me querían operar No, 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 no Que porque Su codo está hecho operando Ay, pues mi modo Déjenme los ¿Cómo crees? No, fue fuerte Entonces el golpe No, vencí mi hija La que me llevaba Le dije No vayas a dejar Que me operen No vayas a dejar Yo sé que es tu amigo El doctor Pero no se vayas No hagas complot con él No, pero que mire No importa hija Dice el doctor Que le va a quedar De este puso el brazo Ay, mira Hija Que me quede Que me quede Por lo menos todavía Me va a quedar el brazo Pero yo no me opero No, no Imagínate Con tantas alergias Que tengo Es delicado No, me quieren operar No, están locos Sí, es delicado Entonces ya este Ya me habló ella Con el doctor Y pues yo Ya ve que los doctores Todos quieren operar Luego, luego ¿No se cree? Hoy es mi primer día También De Uber Le ando Sí, sí Pero de día De No, no, no De todo Es la primera vez Que me aviento Sí Pobrecito de usted No, no Yo soy quiere Yo feliz Yo feliz La verdad Me gusta manejar Entonces Y voy tranquilo Nos tocó traficio Entonces pues va Vamos bien ¿Trabajas todo el día Y toda la noche O no más desde el día? Pues mi idea Es meterle desde temprano Hasta Hasta la noche Once, doce Yo creo Sí, sí No se pongan a poco tanto Oiga Sí, no Es lo que decíamos Toma la centro Aquí derecho Vámonos Sí Yo ahora sí Ya soy guía de choco Ahora sí Ya estoy en choco Como dice por ahí Ahora sí Dice que es en esta A la derecha Sí, ahorita Correcto Ahí, ahorita Sí ¿Se le perdió algo? No Estaba conectando mi teléfono Que ya se le acabó Ah, se le desconectó Sí, ya se le acabó la pila Ahora tengo que conectar Ah, sí Ay, esos que han hizo teléfono Se descargan en todos horas, ¿verdad? Luego sí, fíjese Yo también A veces que voy con el doctor Y yo voy Se le acaba la Dice que es en esta Aquí a dele Ay, Dios mío ¿Cómo nos divertimos? ¿Verdad, don? No, pues la verdad Estuvo bueno Hasta rápido se pasó, ¿verdad? Venga No, así déjalo Ay, muchísimas gracias Para que se tome un refresco A mi salud Cómo no Me lo voy a echar Pero llegamos Fue lo bueno Fue lo bueno Listo Ya quedó Que le vaya muy bien Igualmente Buena noche Hasta luego Igualmente Ya sabe por dónde hice Sí, sí, sí Así como me dijo Sí, ándale, pues Pues sí, ya me tocó A ver cómo le hago Descansa, hasta luego La abuelita Más cliente Como la abuelita, ¿eh? Oye, me empezó a pitar algo Creo que fue el cinturón Del aceñito de atrás ¿Le doy otra vez? No sé si regresarme a mi casa, güey Estamos hasta la verga Estamos a una Uy, güey Uy, cabrón Estamos a una hora, cabrón A la verga Algo se me picó No mames Creo que se aceptó otro Voy a echarlo a mi pila ¿Qué pasó, mi Madio? ¿Ya tienes 31? Vamos a ver Ahí me voy a echar una que otra, güey Así de No, sí, yo también tengo Tengo un hijo Tengo un hijo Se llama Francisco Sí, güey, para Para acá echarle, güey También, también Sí, pues sí Francis Se llama Francis Don Carbón No sé qué se me puso en la aplicación No sé si Me esté redirigiendo a otro A otro destino Pero, ¿cómo ven? No manches Este sí nos tocó de lejos, eh Estuvo, estuvo bueno Se llama Mamadio ¿Cómo ven? A la viejita, a la abuelita Sí me recordó a mi abuelita Entonces me dejé De regreso Pues, me tomó automáticamente algo No sé si automáticamente Me voy a regresar O, ¿qué pedo? Pero sí nos mandaron A tomar por culo, hermano Pero a tomar por culo Sí era por el cinturón Va a haber de todo, güey Obviamente no todos Son platicadores También yo La verdad Hay unos que no No, no No le veo como Como ellos Que ellos venían en su plática Y ahora como Pues, dejes dejes Platíquen, güey Ya Como todo Va a haber unas buenas Unos malos Unos que de plano Ni hable, ni yo hable O sea Cuando son de dos o más Como ellos Luego van platicando Entre ellos Está más complicado Eh, sí Pago con tarjeta Pago con tarjeta Luego gira a la derecha En la avenida Concentrate ese otro, güey ¿En serio? ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo va? Ay ¿Cómo ven? Aliméntenme ¿Cómo ven el asunto? Ay, ay, ay Chiquillos Chiquillas Pues break Pequeño break Verga de noche Se ve más placo Sol el prio Con el polarizado Sí, fíjate Que sí Está bien polarizado Bien polarizado Cabrón Provechito Me va Pechuguita Frijoles Arroz Eh Provechito Los que andan Comiendo O andan echando chela O andan haciendo Lo que quieran Que sea Que Provechito ¿Cómo ven? Momento de break Vamos a hacer resumen De cuentas Invito a echar Date, 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 ve Date, date, date Me traje mi pollo Con arroz Al carro Y apesté Toda la verga Sí me pasé Pendeja No se me ocurrió En algún momento Al Mario Se le va a subir Un puñalón Y le va a decir Te doy una mamada Y te doy propina Ojalá sea pronto Ojalá sea pronto Hoy Buenas noches Sí, adelante Es de Luis, ¿verdad? Sí Correcto Le doy a iniciar su viaje Sí, también me marcó Aquí atrasito Pero, bueno Me marca aquí Pero llegué por ahí Ah, ok Sí salimos aquí derecho, ¿verdad? Sí Pues no le voy a mentir La verdad Hoy es el primer día ¿Aca? Sí Sí, mi primer día saliendo de Uber Ya le daba a Rappi Digo, de Uber Pero de comida De Uber Eats Ajá Y sí, normalmente Empezaba en la tardecita Y terminaba hasta como A las 11, 12 Pero Me quise animar ahora Por el de Tribe Y pues ahí Aquí vamos La verdad está a gusto Mucho más a gusto Que andar en la moto La verdad Sí, en la moto Pega el frío Ajá, sí Llueve Pega el frío Ahorita el calorcito También está bien A gusto Sí, entonces Por eso dije Bueno, pues Vamos a probar Gracias Hasta luego Que le ve muy bien Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vamos para el estadio Sí, vamos para el estadio Vámonos para el estadio Chicos Hola, Nalgón Buenas noches Como estas Ya cinco meses Otros contigo Así soy yo Y los que faltan Tuit chuniti Tuit chuniti Menor que tres Menor que tres Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Es para Francisco, ¿verdad? Sí Correcto Hizo su viaje, jefe Listo ¿Seguimos la ruta del GPS? ¿Está bien? Sí Perfecto ¿Tiene el partido? Sí, nada más que aquí me dejó un chavo Aquí se regresa Ah, lo acercó para que no le tocara todo el despapalle Sí Sí, había un caos Venía hacia allá, ¿no? Sí, sí, justo Pasé por ahí Por la callecita donde están todos los carros Me imaginé que iba a estar todavía un poquito más lleno O sea, de más caos Pero creo que ya estaba tranquilo ¿Ya tiene rato que acabó? ¿Dónde? ¿Ya tiene rato que acabó? Sí, como un medio Ah, sí, sí, había un ratito Nosotros nos salimos antes ¿Qué tal estuvo? La verdad no es muy chévere No sé qué fue ¿Estuvo bueno o no? Sí, no, estuvo mal Sí Bueno, para que ganarlo ¿Canada en América? Sí 3, 0 No, pues sí, estuvo mal El partido estuvo aburrido Sí, sí Nada bueno Nada que rescatar Ah, qué caray, hombre Estuvo el chicharito Escuché que creo que Sí Como en el minuto Hasta el segundo tiempo Como en el minuto 15 más o menos Sí, me había estado viendo en internet Que apenas acabo de entrar otra vez A Chivas, creo Sí Nadie ha visto Segundo tiempo Órale Se aventó usted solito Ahí Sí Sí le gusta el puto Serían 70 No hay de qué, que le vaya muy bien Buenas noches Sí Verónica, ¿verdad? Buenas noches Ay, de qué Adelante Inició su viaje ¿A poco sí? No le aceptaba No, me aceptó uno Y estaba no sé hasta dónde Y me canceló Yo dije, oh mierda Iba a durar dos minutos en llegar Dije, bueno Ya ocho y nueve y diez Luego ya me canceló Y dije, ay, no puede ser Ya acabo de andar el viaje contigo Oye, diez minutos Dije, oh cielo Está bien, lo espero Dije, bueno Me salió más barato No, sí, sí me aviento ¿Será por el tráfico Y pues será por el evento Aquí del estadio? Eh, tal vez Yo creo de las dos No, tráfico no tanto, eh Yo creo que más por el evento Puede ser Por el partido, ¿verdad? Sí Sí, el partido Que fue aquí en el Acron Super saturadísimo Sí, la verdad Sí veo bastante tráfico ¿La entrada del periférico? Sí Sí, estaba full Ajá, como vengo de los locales De que lado de la venta Ajá Este, no, está Está reventado Sí, pues es que hoy Ay, pues chivas Chivas y América Sí, sí Se hace un despapalle Ya lo sé No, lo bueno es que Super chivas Yo la verdad no soy muy fotogolero ¿Tú sabes muy fútbol? ¿Usted? Me gusta, o sea Para pasar el rato Puedo verlo Y así como que Cazarrear y pasear el ratito, ¿no? Pero no sé Estoy como que muy así Muy fan Ay, perdió Ay, ya no, no O sea Ya, ya Tranquita De chill nada más Porque sí Sí, sí Cazarrear y ser súper aficionada Si se ponen como quiera Sí, hace ratito Me tocó recoger A un señor Justo ahí del estadio Ajá Y sí venía como enojado Triste Como no sé Y yo dije No, ya ni le pregunto No va a ser ¿Qué? Que me va a decir Algo malo, ¿verdad? Sí, hay muchos Muchos muy fan Que sí se aferran Se enojan Se ponen tristes Sí Les afecta demasiado La verdad Ajá Pero pues bueno ¿Y perdieron? No Creo que sí Sí, así como vi al señor Creo que sí Ay, pobre señor Sí No le tocó Bueno, no les No ganaron Ganó en Américas Según lo que escuché Porque tampoco lo veo Qué suerte Ay, qué feo Sí, hombre Sí, si no se hubiera puesto Se hubiera hecho Yo creo que todavía más caos Sí, ¿verdad? Sí Y la Minerva, bueno Ni se diga Que allá se van a festejar Sí Ay, no Todo por allá De excepción el señor Pues sí, pobrecito Se fue triste a su casa Yo creo que hubiese querido Irse a echar unas chelas Con sus amigos Pero no tocó Y se fue Se fue a su casa Bueno Ya será otro Otro le va a tocar 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 Sí, y después de un rato Se vuelven a repetir Y así, y así va Es que tuvieron A ese partido Y luego viene otro Pero otra vez Le tocó con el Anamérica O sea que otra vez Nos van a guliar Ah, ok Ay, no Uy, no Pues sí Le va a tocar otra vez No, pero si chivista Doble tanda Sí Eso va a tocar Va a quedar extraño Me va a decir Va a quedar todos extrañen Sí, sí Ay, no Ya no traes riña Los americanistas Sí, pues siempre ha sido Esa no Como Chivas América Sí, siempre ha sido Como el clásico Y hacen así como que Ah, pero las chivas Como que muy Es un partido Pues muy esperado La verdad Como de todos los chivistas Y todos los americanistas Sí Entonces pues Pierde uno u otro Pues les agarra la nostalgia Sí, sí son Bueno, pues yo digo que Es como que Para pasar el rato La verdad Es como para tomarlo tan a pecho Sí, pues al final Le cuento es pasarlo De ver un ratillo Nada más De pasar un ratito a gusto Pero pues nada más De usarlo de pretexto Para cotorrear Con los amigos A veces nos tomamos Muy a pecho Pelearse unos con otros Sí Ay, si me ha dado Sí, no Me ha dado el Y bueno Ya no nos acabas De ganar hoy Pues sí, ni hablar No tocaba justamente Ya, no sé Pero otra ocasión habrá Sí Para el próximo partido No nos voy a golear Pero pues bueno Esperemos Y sí A ver si corremos A ver si ahora sí O va mejor Me voy ahorita a descansar ¿No? Ay, sí Yo me dejo a transporte Ahí en periférico Pero como está muy solo Pues quise caminar Un poco más para acá Donde vea Un poquito más de Movimiento Sí, porque Como me deja ahí Y está muy solo La verdad Sí, no Y ahorita No ya no sabe Y luego ya tarde Sí, o sea Porque me deja además Es que tengo que tardar mucho En tomar el Que me tomaran El que ya tenía Pero el camión Relativamente me deja A 11 y media A 11 y 13 Ah, ok En que le aceptaran Sí, ¿tú crees? Digo, ay no Sí pasa Ya lo sé No, yo la verdad Nuevamente hoy es mi primer día ¿No? Entonces yo ahorita lo que veo Sí, 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 sí Sí, desde la tardecita Y pues Apenas empezaste a trabajar Sí En la plataforma Sí Ay, mira Sí, la primera vez Gracias, gracias Te veo muy bien Gracias Sí, la verdad Estaba de gusto Ya hacía De Uber Pero de comida Uber it's Ah, ok En la moto Ajá Pero ¿Tú nunca debías ir así Así para ser Sí, de carro no De carro no me había tocado Hasta dije Bueno, me voy a deltar Sí Pues está bien Digo, la verdad Que a veces Es más bien también Como tener visión De qué personas son ¿Estás de acuerdo? Sí O sea, y a ver En qué lugar entra Y en qué lugar Ah, claro Sí, sí, sí No entra, la verdad Sí, más o menos Pues aquí va viendo uno A dónde ya después De tal hora, ¿no? Sí A qué zonas de preferencia No Claro Sí, ir cuidando eso Pero ya cuando me van pasando Los días O sea, y el tiempo Que van trabajando No, pues ahora Dando cuenta De bastantes cosas, ¿no? Sí Por ejemplo Pues aquí no Aquí no Las personas Tú las ves No, las ubicas Y dices No, pues no O las zonas Ya que hayas pasado Ya por ahí Dices No, ya no me meto Porque sí se ve Me dio Sí Justamente eso Pues es que ya no sabe uno Ya no sé Ya uno va normal Tranquilo Con su día a día Y de repente Llegan unos malandros Y ya nada más Quitan, arrebatan O acentan Aún Y por cosas que La verdad Dices tú O sea, el susto Aunque no van Es por nada La mera verdad Sí O que pues O sea, que pues De un celular O una tablet O lo que traes Sí, porque así Tampoco es como Que ande uno Uy, con un buen De cara O sea, que uno piensa Que uno va a traer El dinero O cosas de mucho valor Y la verdad que no Luego justo nada más Es ya el celular Lo que uno trae Ya no sé Y en realidad Andamos trabajando Como todas las personas Y la verdad Es que hemos de salir A trabajar Claro Sí Y ellos creen Que traemos Muchas cosas de valor Cargando dinero Todo el tiempo Ya no sé Y pues no Así nos toca Aguantar, hombre Sí Cuidarnos nada más Ya uno sabe Cómo está la cosa Ya nada más Es cuidarse Mi calle viene oscura Siendo Se fue la luz Y no la recono Todo el día O ya de hace varios días Ay, ya tiene Como unas tres semanas Ay, no Sí, ya tiene Y le reportamos Y le reportamos Y nos sacamos la misma Mucha Con esas gentes Pero bueno Ni modo Tengo que aguantar Ya no sé Es por ahí Más adelantito Aquí está Súper bien Ah, perfectísimo Ya me taparon Todos los movimientos Tengo la mano Cuánto te debo Serían 58 58 58 No, de ver no Cruz, cruz 60 6 6 7 8 Mucho menos Sí Y está Está a gusto La verdad Que bueno Es que todo Conoce uno Conoce uno De todo tipo de gente Efectivamente Sí Le gusta Hacer tema de conversación Hay gente que no usa Justamente Efectivamente Igualmente Bonita noche Hasta luego Muchas gracias No hay de qué Hasta luego Vamos a la red Chicos Beso Beso Ya ves como tocan unas Que A huevo Sí Sí Y hay otras Que O más O más No cabrón Cosa chingada Ya lo sabes Qué linda Mi comadre Comadre 100% Pues Podemos gastar Nuestro Nuestro Genkidama Y poner dirección Hasta nuestro Pues ya Felicidades Madiolo Por tu carrito Corazón rojo Como que Ah el carrito Muchas gracias amigo Tomare ya Bájale tantito Como Chévere Gata tu comodín 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 ¿Cómo era? Aquí verdad Hola Que tal Buenas noches Para Javier ¿Verdad? Sí Estuve pidiéndolo Mi teléfono anda fallando Y luego me marcó Que ya venía en camino Y dije Ah cabrón Híjole Qué bueno Siempre sí Ahí llegué Adelante jefe No hay de qué Inicia su viaje Gracias Seguimos el GPS Sí Perfecto Ah entonces Se le murió Su pón No hombre Anda pero Bien pacheco El güey Un hombre Ojalá andar Igual que el teléfono Ya descansar Sí Ya descansar Como media hora Intentando una cosa Y no me ve la aplicación Y no me la cierra Ahí Sí Luego falla Se vuelve loco El phone ¿No? Sí Ah lo bueno Es que sí Yo lo encontré Y de hecho Me marcaba Del otro lado Pero Hoy 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 O si ya dio Lo de hoy Se agarra la onda Se desgrana A lo mejor La pantalla No se le queda Puchado Es que Sabes que Este Esto nos lo da la empresa Y como que Ya están Este Caducados Y ya ves que Todo está Fiermente calculado Para Su ciclo de vida Sí Ya después Van Haciéndose más lento No les van a cambiar Nada más que Este Lo menos Se ha hecho Como ya Ya había Tenía Tardó un ratillo Que andaba Medio loco Ya otra vez Se había alivianado Y la otra vez Igual Otra Necesito que Me la cambie No Es que Si no No sirve de nada Voy a estar Dando en la carretera Y luego Compita Le hago unas Chafeando Pues Qué chingados Sí Pues no Ni como hacer Un Le hacerle uno No Y luego Si dice Que es para la chamba Sí Le está sufriendo No Ya está Ya está despejado Ya está bien Libre ahorita Sí ¿Verdad? Sí Ya Oye ¿Y cómo quedaron las chivas ¿No supiste? No supe Supe que perdieron Eso sí Ganó en la América Pero Por un señor Que subía hace ratito Me tocó en eláctron Sí Venía triste El señor Venía en camino Me dañan de parar Me va a ir en el partido Pero dije No Voy a perder dos horas De camino Dije No hay que llegar No hay que llegar a mi pichica Sí No hay que llegar a mi pichica Imagino que es lo que Ya pide esquina No es como Ya No descansar No Ya es tarde También Sí Tengo que tener Desde las 12 Pidiendo Abriendo la aplicación Para pedir uber Y te digo que No se dejaba Hombre Estaba revelando Hasta que ya quiso Y así compadeció Qué bueno Qué bueno Sí Lo que escuché Es que no No ganaron las chivas Pero no supe cuánto Ah pero qué caos Luego se hace por eso Sí 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 Periférico Todo lleno Digo Una parte de nosotros Pues mejorcito Sí Porque eso es Incremental Sí Ajá Sí sube la tarifa Y más gente Pero Pero sí Es aventarse un rato En el tráfico O estar parado 135 jefe Vale Muchas gracias Buenas noches Igualmente buenas noches Hasta luego Chinga tu madre Necesito una calculadora Cabrón Necesito una calculadora Güey Ya güey ¿Cuánto le tenía que dar De cambio? 135 menos 200 Por la de celular Ay no Qué pena Ay no Cuánto le tenía que dar De cambio Creo que le di 100 de más Ay Es que a mí nadie me dijo Que iba a tener que hacer Matemáticas Pues no Es que aquí no les voy a decir Tenemos un viaje De calle Campo Verde A Zapopan Jalisco No güey La neta Yo creo que nada más Les digo Tuvimos un viaje ¿Listos? Ahí les va todo De vergazo Ahí les va todo De vergazo Bueno no de vergazo Si de viaje Por viaje Pero Rápido Güey Por ejemplo Tuvimos un viaje De 124 con 43 Uno de 43 con 36 74 con 31 201 con 41 Ese estuvo bueno Y fue el de la viejita By the way Ay esa viejita Y en mi primer día 85 con 41 106 con 58 37 con 67 58 con 93 61 con 89 25 con 43 Que verga con ese güey Ni pa unas papas Salió de ese Ese lo hicimos en Ah bueno lo hicimos en 5 minutos Bueno está bien 48 con 44 45 con 93 40 con 15 48 con 59 103 con 96 113 con 5 Y el total ya Ay que guapas Fiestas son Yo que lo estoy diciendo Uno por uno Para que se vean Dean una idea De más o menos Cuánto por viaje Y de De verga Ay 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 Nita que Ay Que guapas Fiestas El total Del día de hoy Es nada más Y nada menos De 1237 Punto 74 1237 Con 74 Más Más los Cuántos de propina 1237 64 Más cuántos de la propina Que nos dieron Más 31 1237 1237 1237 Punto 74 Más 31 2268 Punto 64 Gané 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 Bien emocionada La perrita Así es 1268 Con Eso Es el Total Que Que Ya me lo pagas El Prius Eh Ahí va Ya nada más Falta encontrar Como 3000 Días De estos Ahora sí Se fue a la Vérgala Y con